De la mano de Elegante Récord ha logrado sobrepasar fronteras, así su música cada vez está llegando a más partes del mundo. Estando a su popularidad que incluso otras agrupaciones ya están empezando a interpretar sus temas. La agrupación de la que estamos hablando es nada más y nada menos que... El fenómeno musical de San Luis Potosí que está rompiendo las fronteras con su música. ¡Hoy llega este escenario para hacer estallar tus emociones al máximo! ¡Desde San Luis Potosí, México! ¡Junto Rienda Real! ¡Quiero ver tu mano cuando te lo voy! ¡Junto Rienda Real! 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 ¡Adiós, Pablo! ¡Mejor que yo! ¡Junto a Rienda Real! ¡La diversión está por comenzar! ¡Desde la Unión Americana Pariente! ¡Elegante Records presenta a sus artistas exclusivos! ¡Son punto Rienda Real! 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 ¡Consunto Rienda Real! ¡Anzeante Real! ¡Con attempt Rienda Real! ¡Consunto Rienda Real! ¡Con intentDC! No me di cuenta ni como pero me enamoro No se imagina quiero verla como la quiero Y aunque a veces no se como demostrarse lo Y aunque a veces no se como demostrarse lo Y aunque a veces lo que siento con esta canción Hace tiempo que me inquieta y me hace enloquecer Tengo mi vida más completa si la tengo a usted Tenerla conmigo para mi es un honor Quisiera que no te fue nunca de mi vida Que se haga bien reírse como dice Yo estoy convencido en el que sentí no se caía Ya fue que le busco así estoy más que convencido Que tenemos mucho más de lo que yo De lo que yo pedí Ven cantame la postura de tu cintura Ven cantame la postura de tu cintura Tenerte contolar con el reloj Te mandau la postura Que me deb chilly Quiero tenerte juntandí para mi en el tiempo Y en un cuento no cuando alguien es lo que Es lo que me ha deseado Y de los demás nuevecitos, se llama Olvido Intencional Si andas con otro amor, te felicito Que no te quieras, para un ratito Que no sean malas, sus intenciones Aunque te valen, mis opiniones Que no te rompe el corazón, porque no puedo infuerencer Toda esta zona fue que yo siempre te voy a defender Para que no quieras, no se oye, no se oye Volverme a ver Que no te rompe el corazón, parece que no le va a llamar Un despechado como yo, puede volverse un criminal Aunque te olvidas, fue intencional Y que no te rompe el corazón, chiquita No volver a un criminal Vamos a ver grabaciones, para que lo chequen en las redes sociales En los medios digitales, Olvido Intencional Que no te use, para una noche Y mi existencia, no te reproche Que no te rompe el corazón, porque me puedo infuerencer Tú no estas sola, porque yo siempre te voy a defender Aunque no quieras, volverme a ver Que no te rompe el corazón, parece que no le va a llamar Un despechado como yo, puede volverse un criminal Aunque te olvido, fue intencional La, 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 la Que no te rompe el corazón, aunque no quieras Volverme a ver La, 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 la Que no te rompe el corazón, aunque te olvido, fue intencional Voin, doy, sido neutro La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Báile, mi báile, alef Gundot Hola chinkas, como lo baila Toda que pongo piense en mi detalle Que se vuelve ese primero cuando necesitas Que yo no se si a mí, te le echa mi alma Y con una sonrisa pura me hace feliz Este programa comienza mi me callita No se me quede ese ritmo y no necesitas Ella es sencilla y en ti te le echa mi alma Y con una sonrisa pura me hace feliz Y que sabe bailar, siempre me empanquear Mi mente volar, parece mirar Alguien de aquí Empezamos a bailar, siempre me empanqué, mi mente buena parece mirar Aca en la cajita, aca en la cajita, aca en la cajita Sentando mis amores, vente cerquita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Aca en la cajita, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Soy tan feliz amor, me estoy cerquita Mamá, la gana cañita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Y cómo se oye Otras chicas solteras Síganle bailando, síganle zapateando, sobroso Ni que sabe bailar, siempre me va a bailar Mi mente vola, no me hace mirar Ay, mi mamá cañita Ni que sabe bailar, siempre me va a bailar Mi mente vola, no me hace mirar Ay, mi mamá cañita Ajá, la gana cañita Sienta feliz amor al verte cerquita Ajá, la gana cañita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Ay, mi mamá cañita Fue tan bonita D Whoever, no me hace nada Ay, la gana cañita Si yo me voy a bailar Y por aquí yo me iba a bailar Saludos 30 hermanos de Córdoba, la raza de caciques, el estilo conocido, saludo a Correales. Saludos a la cita de Calotas, la gente de Ángeles Hernán, la gente de esta noche, la raza de Santa Fe, es carretera y otro amigo. Saludos a la cita de Calotas, la gente de San Francisco Antelista, y otro amigo. Cada vez, bueno,と思います персонаж y a Palma de Santa Fe, es carretera y otro amigo. Conjunto, ríndole, no soy mi aguto, me compro a cantar, jajajaj La serifillera, saludos, saludos y queridos ¿Qué salud? ¡Voy! 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 ¡Saludos mamen! ¡Hasta donde llegue la señal de compa! ¡Hasta la tarde de Maryland! ¡Para mi hija Carolina y para mi yerno Nacho de la torre! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Echale! ¡Hasta Maryland! ¡Voy! 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 ¡Vamos a partida! Buenas noches, buenas noches, muchas gracias por la presencia, familiares y amigos. ¡Vamos en la música del Conjunto Ritalial, cuando las damitas se vayan a las parejitas presentes, las razas goconeras que quieren seguir bailando, siguen zapateando, levantan las polvoaderas, ¡Esto dice! ¡Vamos en la música del Conjunto Ritalial, cuando las damas se vayan a las paredes, ¡Vamos en la música del Conjunto Ritalial, cuando las damas se vayan a las paredes, ¡Vamos en la música del Conjunto Ritalial! 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 ¡Gracias! 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 Dicen que los ojos negros nunca en caña Y que compren si te dicen que hay guión más Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran su promesa de verdad Y cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Y tengo el alma dolorida Y cada día ya no puedo sufrir más Pero cuando me la escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mano derecha, cuerno de chivo Y el otro un kilo de polvo Buena cejana botalla es plus y mi cinturón pinteado Con buen aliput y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Si Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Solo nos lleva a San Juan ¡Sobre lo demás! ¡Sobre lo demás! ¡Sobre lo demás! ¡Sobre lo demás! Es tan polvo que juega en baraja También gallos finos como hacen los meros toros Voy a dejar en mis funerales todos los gastos pagados Es más que toque una banda contraria Un cabrón de ese chingado Y que se vea la fiesta esta noche ¿En dónde está ese desmadre mi primo? Y un buen conjunto cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido de mi último contrabando Adorna en mi tumba entera con goma y ramas de mota Y quiero si se pudiera Entierrenme con mi troca No más pa' que viaje en la tierra No se trago cualquier cosa Y para que le siga bailando A la raza mojaquera A la raza Mercedes Primo A la raza de las redes sociales ¡Venga! 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 Guaya επιμέta Fraga Y para bailar ¡Venga! ¡Venga! Chicas guapas ¿Cómo le bailan? a dónde es más guapas para váyanse Marcos Salud Enまだquinceañera Con cariño ¡Salud! Y vamos a bailar sabrosos Y esta noche Desde aquí la cerrada En el acordeón le presentamos A mi hermano Luis Vázquez Que se oiga bonito Con este Cédele Prepara que nada Un saludo Y gracias a todos Y gracias a todos Y gracias a todos Que se oiga bonito Se oiga bonito Con este acordeón Con la raza Queremos vencer Con la raza soltera A las chicas caballeros Vamos a bailarnos ¡Venga! ¿Dónde está la raza guapanguera? ¡Venga! Y nos vamos bailando ¡Eso no! ¡Vamos a todos los recintos de Ciudad ¡Vamos a todos los recintos de Ciudad! 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 Saludos a todos los herreros, saludos Véngase a bailar, mi hija Saludos a Perú para Red Sociedad, Focada y Francia Y para Arma y los Fines, Salinda Vaz, Calabate ¡Uh! ¡Venga, sigan bailando! ¡Tíganle, soco tiempo sabroso! ¡Eso! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, 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 bonito! ¡Mira nomás, qué chulán! ¡Qué por valerona está! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, 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 báilele! ¡Síganle bailando esto que dice! ¡El sabor! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! Llevarme a los chales, un chaleón de la bandera ¡Soy mi raza, guajajera! ¡Cándole sabroso! Llevarme a los demás vehículos, ahí les damos el saludo a verme, primo ¡Mano! ¡Ey! ¡Fija! ¡Oye! ¡Nadie va a pensar en ti mejor que yo! ¡Papá! 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 ¡Pap El dolor va a ser negrito Lo siento, no lo siento Y yo creo que la paz Tranquilo que yo Tranquilo que yo Tranquilo que yo Yo creo que no tenemos Del dolor, que te agua Y yo creo que no es una tienda Pero no te amo De la paz en El dolor No te amo No te amo Lo cantamos como dice Fuerte Fuerte Se está grabando en vivo como dice Lo quiso relajar en lo que quiero ver que se ve el precio Lo dijo Y vente así Fuerte Fuerte ¿Cómo dice? Te pensamos en tus ojos y no ves Es que cerveza si solo quieres coger a ti No es así ¡Eh! Quiero que lo quieras pensar Pienso en conjunto Ríndale, ríndale, ríndale Quiero cariño por Arlet, la quinceanera, la familia Herrera Herrera, saludos cordiales Es lo salito de las mujeres Lo cantamos fuerte fuerte Y vente así Y vente así Una vez más fuerte fuerte a la cabeza Tus ojos y también De que cerveza si solo quieres coger a ti No es así Me llevo todo lo que te ofrecí Yo siempre tomo особенно Sí, yo dije que te amaba Para no embarcarla de ti Más de horas en las cuatro manos, cuando no podías dormir Y en el que me acompañaba, el que estuvo siempre a mi Querida, querido, te juro que ya me ha ocurrido al ser fin de tu A la cara que me ha ocurrido, que me ha ocurrido al ser fin de tu Que se encuentren estos tiempos de peligro de extinción Estos que no se van, pero con su propia voz En el que me dice, nunca pares de ver de nuevo que comienza en este En el que me dice, nunca pares de ver de nuevo que me ha ocurrido al ser fin de tu En el que me dice, nunca pares de ver de nuevo que me ha ocurrido al ser fin de tu Y en el que me dice, nunca pares de ver de nuevo que me ha ocurrido al ser fin de tu Y en el que me dice, nunca pares de nuevo que me ha ocurrido al ser fin de tu Y me la besito Y mi copa quita como la baila Que se oiga bonito Este cabrón, veis Ahora sí, maldita loca Ya te chupaste, amigo Ya te chupaste, amigo Ahora sí, maldita loca Ya no me vas a chupar Al cuerpo a mí en el ombligo Ya no me vas a chupar Al cuerpo a mí en el ombligo Agarra la bruja que lleva el cerrito Me sienta en mis piernas Y me la besito Y vamos a seguir bailando su aviso La racina con los hombros salida Arriba los hombros en esta noche Sientas juntos Bien, vale ¡Echale con Kiki! ¡Sónica! Bonito Venga, siga hablando Siga serigatiendo Mi primo Ramiro Como la baila Somos ¡Venga! Y suba hacia la moto Mi frío ¿Qué estás es el moto Mi copa, Ramiro? ¡Ahora sí, bien, compadre! ¡Ahora sí, bien, compadre! Sí ¡Ahora sí, bien, compadre! ¡Ahora sí, bien, compadre! 30 ¡Pueso de la Canta Rega! Y quiero de Palomas en esta noche ¡Saludos cordiales! ¡Oiga! ¡Y arriba las mujeres! ¡Sonidos! ¡Las chicas solteras! ¡Las pitas guapas! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Oiga! ¡Oiga! Música Venga, sigue bailando Música Música Y bailando, bailando, bailando Música 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 Báilelo, báilelo, báilelo Eso es lo que me pongo a Kike Puno de este récord De compadre Es para Jesús, para instalar el saludo, compadre ¡Tres! Bien chico, infrimos la fiesta, infrimos Ramiro A ver compadre, vamos a mandarle un saludo A ver compadre Ahorita sale contigo Kike Ya le dije, ahorita le complacemos Vamos a mandar un saludo, dice, para Alberto Herrera Para Paco, también para toda la gente que nos está pidiendo De los temas que están grabados Homenaje a Chalino Sánchez Vamos a complacerle, como no A toda la racita pistea esta noche, mi primo A ver compadre, Miguel ¡Adiós! A ver compadre, a ver compadre ¿Quién de ustedes, después de un sábado de trabajo No se ha ido a pistear a la cantina, compadre La raza borrachota, dolorida Que se ha ido a pistear un sábado, compadre A mediodía Y en la rocola selecciona los temas del recuerdo Chalino Sánchez La raza dolorida, saludcita de la buena ¡Chinguese ese grito! ¡Chinguese ese grito, saludcita de la nacida! ¡Vamos! 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 Voy a sudarme al árbol, todo el amor El estilo de arroyo es todo, el estilo tierno y suelo Porque yo soy de los hombres, que cuando siempre ¡No se oye, no se oye! ¡Vamos! Almoderes, al carajo, el simple tésame para ti Vas a ver cuál es la tuya, es la que vas a apostar Ayer después de perdido, quieras volver a jugar ¡Vamos a cantar lo bonito que se oye, que se oye fuerte! Y si te hacen malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando a Soto de oro, aparece un caballero Después de mi buen amigo, es que yo llegué primero Y para todos los chismosos De los temas de la luz de los recuerdos Y un saludo para Cabo y para la banda Saludos cordiales en esta noche Unos ciudadanos de Madrid Ahí está el rayo, suñido con barrio, un saludo a Soto ¡La cantamos! Al agua, se abrí la boca, que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa, terminó por preguntarme Al saber que no es la novia, ya quería desanimarme Sé que eres algo ciega, pero no me importes tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar el blanco Cuando no me veas, me tientas Pa' que sepas por donde algo Y la raza presente, ¿cómo lo canta? ¿Cómo dice? A mí los chismes Y no me importa lo que digan por allí ¡Cómo dice! Te quiero mucho Te quiero mucho Y nunca nadie me podrá alejar de ti ¡Y vamos a seguir pandiñando en esta noche! De los temas que danse de la mala mi primo ¡Ravir Herrera en esta noche! Para Adrien Herrera y para Ramírez Y apriétela de cartoncito de cerveza, compadre Cuando te hagas hermosísimo el tarón Pásenla, estás iluminándole la vida Mientras aquí se empiezo y molas y no vieron Pásenla, estás por los caminos de la vida Para los Ramírez, para los Ábalos, saludos, feliz de noche Quisiera ser aquella nube pasajero Para arrancarte en los lugares que me ofenden Si eres padre, tú me estás ahorita amigo Para arrancarte de los brazos cuando duermes Tú eres el sol con que se alumbra a mi existir Tú eres el agua con que se apagó a mi piel Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde me descansaré Especiales para ella, para toda su familia Muchas felicidades por supuesto A la familia Herrera Herrera Y bueno pues ahí para ella con todo respeto y cariño Para toda la gente que la está acompañando El saludo bien especial Felicidades, felicidades a la quinceañera En esta noche, mil felicidades a la quinceañera En esta noche, mil felicidades a la quinceañera También peticiones para ellos familiares y amigos A todos los amiguitos, caballeros de este modo La bienvenida Vamos a pasarle con más temas, también temas Los primeros minutos de peticiones para dar complacencia ¿Quién de ustedes es mi primo? ¿Quién de ustedes no ha pisteado bien pinche dolorido en esta noche? Arriba la bebida, la raza pisteadora dolorida Para que le cante sabroso Vamos a complacerle a mi primo Ahorita le complaceamos temas de grabaciones De los temas que está solicitando mi primo Le entregamos esto que dice Extrañándote los temas de peticiones No puedo ser fuerte, no puedo porque tú no estás aquí Bendito sonrisas, me denieste el aire que yo quiero ver Por mi conocida, no existes que un día contigo aprendí Me vuelve este frío, me matan las horas, me matan Parece que tú te llevas, te cultivo mi mundo también Procuro otras calles, pero siempre llegan las mismas de ayer No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida Tengo tanto celo, pero soy una ave perdida Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos y tu mirada Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Solo extrañándote Con un montón de cantanza que se dirigió Todas de diez semanas Sin tú no hayas leído Las rezas de todas Qué tristes de ti Qué tristes de ti De todo y solo una ave Me guía mi virgina En ella me decías De amor, si vas más Si no pierdas tu tiempo Estoy comprometida Y dentro de tres días yo me voy a casar En las colteras a Río Las Manos Estamos en un estado a toda la racita de Paloma A la gente de Ciudad del País La raza que viene a ser mi capitán La gente que nos acompaña en el Orión Americana Bienvenido Un saludo para Yesi Díaz Hasta el Orión Americana Saludos Saludos para Yesi Díaz La raza de Platanito Bienvenido Saludos por él en esta noche Es la música de Recon Justo y en la realidad Hoy Intrigo, voy a como le baila Eso Oh, rásquenle a la bota Y en este momento de la realidad ¡Uh! ¡Oy! Todos los razones vamos a querer, a queremos que lo vayas de noche A todas las parejitas, a saludazos Todos los razones, aficionados, a la noche de la mañana ¡Venga! ¡Báilelo! ¡Eso! ¡Y vamos a zapatear los sabrosos! ¡Uh! ¡Aquí lo de hija! ¡Puro conjunto rindaría! ¡Hola, racita! ¡En dónde son las chicas que se vinieron solteras! ¡Las chicas que dejaron al novio en la casa! ¡Mi primo Ramiro! ¡El ambiente está muy apagado, mi primo! ¡Yo quiero que se vea el desmadre! ¡Yo creo, yo quiero que se vea la fiesta, compadre! ¡A ver, compadrito! ¡Las chicas presentes de frente! ¡El grito de las chicas guapas! ¡Zum! ¡Allá, allá vamos! ¡Allá, allá vamos, compadre! ¡La raza guapanguera! ¡Oye, compadrito! ¡Vamos a ver los sombreros arriba! ¡Y guapangueándole sabroso esto que suena más joveno de privado! ¡Oye, no! ¡En lo clásico lo mejor! ¡Para que le rasgue a la botota, mi primo! ¡A ver, compadre! 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 La raza de palomas como le baila Venga, eso Y zapatella, zapatella Y el 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 zapatella